Realmente para nosotros que nos hayan regalado este espacio, para nosotros es una alegría muy grande de compartir la experiencia de nuestro país, de Paraguay, porque hemos vivido una comunión muy fuerte con la Iglesia porque todas las exhortaciones, de Vaticano II hasta Aparecida, nos han mostrado el camino, del cómo hacerlo pero nadie lo estaba asumiendo, poca gente lo asumía, entonces hoy por hoy eso es lo que queremos en este Congreso es una oportunidad extraordinaria, compartir la riqueza de los países, su experiencia de familia justamente aquí en Bolivia nos han regalado recién un documento, amor y leticia, entonces hay mucha riqueza y en este Congreso eso es lo que estamos viviendo y es una oportunidad para iniciar un proceso o seguir un proceso de trabajar por la familia fuertemente, acercándonos, caminando juntos y llevar esta buena noticia que es Jesucristo a más hogares, a más países, es algo que nos apasiona y nos encanta así mismo, y que así como nuestra familia, Jesucristo rescató, Jesucristo salvó a nuestra familia también ese mensaje de que solamente con Jesús podemos tener vida y vida en abundancia